¡Dios mío, huele a vejez aquí! ¿Qué tal, diamantes? ¿Cómo están? Espero estén demasiado bien. Estamos ahora con el Super Mario. Bueno, no es Super Mario, es el Mario. Que me lo recomendaron de TikTok, que por cierto, como siempre, si no me sigues, pues adelante. ¿Qué esperas, crack? Y también en todas mis redes sociales. Pues bueno, tocó Mario Bros. ¿Quién no ha jugado esto? Esto lo ha jugado hasta mi abuelo, cabrón. Estoy traumado por el otro juego. Flashback. ¡Ay, hijo de su puta madre! No sé, siento que ahorita en cualquier momento me va a trolear o algo. Y casi no me acuerdo muy bien de cómo se jugaba esto. Solamente sé. Recuerdo de algunos trucos. Yo nunca pasé del segundo nivel. Mira, aquí no me voy a meter. Por aquí había una vida, ¿no? Ahí estaba. Uy, todo un pro, amigo. Todo un pro. Uy, mira la florecita. ¿Con cuál disparo? Es que me da nostalgia ver este juego. ¿Hacemos un spin-run o qué? Uy, mira. Corre. A spin-run. Nada. No, amigo. ¡No! No voy a decir nada al respecto. No mames. Salto. ¿Qué quieres que haga? Tarda media hora para reaccionar esto. No, la puta madre. La tortuga diamante. No, no, no. No, no. Otra vez. ¿Qué? ¿Ya perdí? Ni del primer nivel pasamos. ¡Hijos de puta! Y así es como no se juega Mario Bros. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Llegar rápido al segundo nivel. Uy, que casi no la agarro. Ah, por arriba. Ahora sí vamos bien. ¿Dónde me vuelvo a caer? Desinstalo el juego. No, dale. Mira, y doble, doble. Pero hasta me quitó las ganas de vivir. Pues mira, a lo mejor no fue hasta arriba, pero yo la agarré. Bueno, segundo nivel. Para mí esto ya es llegar muy lejos. Para mí esto ya es mucho. ¿Ok? Uy, no recordaba que se podía hacer eso. Uy, no. Para pasar aquí, amigo. ¿Con cuál me agacho? A ver. Piensa diamante. Ay, pero si podemos hacer esto. ¡Qué hijo de puta! ¡Naaa! ¡Dale! Uno, dos, tres. Dime que no sale una flor ahí. No. Uy, menos mal. Si no, qué hueva. Iniciar desde cero. Mira, sí. Sí, 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 sí. Aquí estaba esto. ¿Cuál era el chido? Ni puta idea. Vamos a agarrar el cuatro. Algo me dice que el cuatro es el bueno. Esperemos. No sea el peor nivel que haya elegido. Por favor. Ay, qué hijo de puta. Si lo sabía. Lo sabía. Sabía que iba a salir algo. Ya no me la aplicas, cabrón. No, está ese sol, hijo de puta. Está ese sol, hijo de puta. Y no nos va a dejar de molestar. Creo que aquí aparecen las tortugas. No, 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 no. Ocupo un hongo. No, no caigas arriba de él. No. Uy. Uy, de la que nos salvamos ahí, papá. Vámonos, rápido, rápido. No le voy a hacer caso a nada. No te caigas. Menos mal. Uy, ya. Por fin. Ya extrañaba esa musiquita. No, la verdad no extrañaba esa música. Me estresa. Uy, mira. Nivel de las profundidades. Uy. Mira un hongo. Uy, papá. ¿Viste esa jugada? Ni el creador de Nintendo puede hacer eso. Una flor. Nos inyectamos. No, la puta madre. Pero ¿por qué? No, mira. Mira. Que no. Yo solo me mato. No, no, no. Dale, hijo de puta. Bueno, aquí he perdido. Sale algo. No te vayas para... Creo que aquí sale una flor, ¿eh? Pero ¿cómo le va a hacer diamante? Para agarrar eso va a estar difícil. Tengo que hacer la... Ay. No, la voy a dejar ir. A ver, esa icones de la vida que hay que dejarlas ir. Y esa subida era una de esas. ¿Aquí qué hay? ¿Puedo entrar aquí? No, no puedo. Aún no sé. Sin recoger nada. Yo, Nintendo, te odio como no tienes idea. Bueno, gente, yo creo que la voy a dejar hasta aquí. Porque ya saben que siempre son videítos cortos, pero chidos. No olvides seguir en mis redes sociales. Yo soy Diamante 6. Espero tengas. Habías tenido un bonito día. Y nos vemos mañana. Bueno, en otro video. No, 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 no